Ahora me tocó andar caminando en un parque aquí en California. Sí camino, yo sé que no es el físico de alguien que acostuma a caminar mucho. Pero me tocó ver a una chica paseando un perro y el perrito traía un trajecito de gato, ¿ok? Era un perro vestido de gato. Honestamente me parece algo muy serio, algo muy grave. Es un perro que va a tener problemas de personalidad, va a crecer confundido en vez de ser cosas de perro, va a hacer cosas de gato, como traer la comida o hacer la cama, cosas así. La gente va más allá con las mascotas. O sea, no lo puedo creer que hay quienes se atrevan a decirme pendejadas como es que son como mis hijos. Yo tengo hijos, ¿ok? Sí me parece un poquito ofensivo que un güey que tiene perros me diga son como mis hijos. O sea, digo, güey, no es cierto. No es cierto, tu perro te obedece, cabrón. Hay una gran diferencia.